¡Qué haces, gallego! ¿Cómo estáis? ¿Cómo...? ¿Qué ambiente caliente acá hay dentro? ¡Hombre, hombre! ¿Has visto cómo está? No, no, bueno, pero... Bueno, está bien, hombre, está bien, estamos en una época muy convulsionada y hay que aceptarlo. A nosotros nos está pasando lo mismo allá en España, fíjate que los catalanes parece que se quieren tomar el viaje, hombre. Y bueno... Esperemos que no se vayan todos para acá, ¿no? No, no, ellos se quieren quedar, pero se quieren quedar con todo. Y me parece correcto, cada uno debe pensar lo que quiere y como quiere y debe llevar las cosas hasta la última consecuencia, pero siempre dentro de la ley y sin ningún tipo de locuras, ¿no? Eso sí, gallego, porque vos fíjate que acá la cosa está tan julera, pero tan julera que hasta lo trueno, ¿viste, Cristina? Sí, ahora se están escuchando los trueno. Parece que Chibu de arriba dijo se armó el despiole acá y acá mando yo y... Sí, pero sería bueno llamar a la gente un poco la reflexión y que no haya ningún estúpido que se le ocurra cometer alguna barbaridad, hombre, ¿no? No, yo creo que no, gallego, porque... Espero que no, pero cuando uno ve lo que están haciendo estos tíos que se escapan, que se van de un lado, que fueron, estuvieron al mando de un municipio, de una gobernación durante 20 años, 25 años, y se llevan los juegos de los chicos, ¡hombre! Efectivizaron a todo el mundo. Sí, te dejan... Algo que no efectivizaron era el viejito Guillermo. Hoy estaba... Pero hoy estaba viendo que en el correo nombraron 5.000. Pero 5.000 empleados en el gobierno, espero que sean todos carteros. Así nos llegan las cartas rápido. Es que ya no hay casi cartas, ¿viste? Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer con estos? Yo no sé. Porque dicen que gozan de una estabilidad. Claro, lo que pasa es que después, por ejemplo, viene el gobierno nuevo y dice, no, todo esto que nombraron lo vamos a echar. ¡Y, ah, están echando gente! Dicen. No, son chantas. La verdad es que esto no se hace. Esto es lo mismo que ahora, viste, ahí en Moreno, que se tomaron los terrenos, que están haciendo unos despiules. Yo lo veo bien que tengan su casa, pero que se rompan el alma como hemos hecho nosotros. Esto es lindo. Yo me gustó el terrenito, me quedo acá y regalámelo. ¡Ah, está loco! Bueno, pero tú tienes el caso mío, hombre. Yo he sido, yo soy extranjero, lógicamente. Nunca se me ocurrió pedirle nada a nadie. Y el otro día, enciendo la televisión y veo una señora que vino de un país que está un poquito más al norte. ¡Ah, yo tengo tres hijos! Y yo necesito que me den una vivienda. Pero, mujer, si quieres una vivienda con tus tres hijos, pues vuélvete a tu país. ¡Exactamente! Y pídesela a tu presidente, que creo que se llama Evo no sé cuánto. Bueno, pídesela al Evo este que te dé. Lo que pasa es que se agarró y dijo, no se lo pido al Evo, pero se lo pido a la Eva Bonafini. ¡Ay, bueno! ¡Viste, hijo total de veces pariente! Claro, pero, hombre, tendrían que ser un poco más coherentes. Si llegas a ir a uno de esos países y tú se te ocurre decir, mira, yo soy argentino, vengo aquí, o soy español, y vengo y tengo cuatro hijos, y dame una... Pero no le vas a poder pedir ni una tienda de campaña. Te van a pegar una patada, pero, ¿sabes? Donde no te da el sol y no te vas a poder sentar por seis meses. Donde no te da tu apellido. Pero, por favor, hombre. Sí, exactamente. No, en mi nombre, Al Sol. Un momentito, mi apellido no. Mi apellido es Eiranova, señor. Ah, mira, pues ya pensaba que Al Sol era el apellido. Al Sol Eiranova. Miércoles. Sí, señor. No, jueves, 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 perdón. Hijo de Dositeo Eiranova. Sí, señor. Me asustaste. Nieto de Valeriano. Cuando me dijiste hijo de... No, no, no. Pará, que se me escapó. Bueno, che, gallego, vamos a empezar con la efimeria. Pero adelante, hombre. Hoy tenemos una efimeria muy importante, muy importante. Pero me imagino, me imagino. No, ha sido. Pero en esta semana ha sido ya. Así me gusta, Santi, con el papelita que me siento presente. Santiago Peñalosa. Mira. Ángel Vicente Peñalosa, Santiago Peñalosa en los controles. Sí. Es como que hoy todos nos llamamos de la misma forma. Y hoy cerramos la efimeria con la última efimeria justamente de Peñalosa. Pero lógico. Porque hoy es el día. Pero bueno, vamos a comentar. Bueno, empezamos con el 6. El 6 de noviembre. A ver, estamos enero, febrero, marzo, noviembre. 6 de noviembre. Sí, señor. Sí, señor. A ver, se me confundió porque acá el viejo este atorriante de Guillermo me deja un papel y no me pone que el mes, me pone el día 6. Y qué sé yo, quizás el 6 de enero. Bueno, pero tú debes pedirle, aclárame, porque yo soy medio despistado. Bueno, te haga el Gil que está mirando de allá. Bueno, va. A ver, bueno, el 6 de noviembre de 1880, uno que es pichacha. Este, bueno, es un poeta, un poeta gauchesco. Poeta gauchesco. Está aislado del campo. Ah, sí. Si era del campo debe haber sido gauchesco. Sí, el que hizo Fausto. Fausto. ¿Sabes quién era Fausto? El Diablo. El Diablo. El Diablo, hombre. ¿Viste la película del Fausto? La he visto. ¿Viste? Una película impresionante. Sí, media complicada hasta para entender. Pero después, cuando he visto el Fausto. Es medio parecido como a Nazareno Cruz y el Lobo. Sí, más o menos. Es más o menos. Sí, sí. Pero está bueno porque es gauchesca. Es gauchesca. Bueno, y este nació acá en Buenos Aires un 7 de febrero en 1834 y espichó allá en 1880. Mira. Igual. En 1892 otro que espicha. Este también era escritor, narrador. Este era salteño. Era el Juan Manuel Gorriti. Ah, sí. Bueno, pero decía había estado en el Congreso de Tucumán. Sí. Claro. Había sido constituyente. Bueno, no sé si era de mi bien constituyente, pero sí, estaba por ahí. Había estado en el Congreso constituyente, hombre. El Congreso de Tucumán. El Congreso no estaba en la calle constituyente. Bueno, Conti, no, no, seguramente. Estaba en otro lado. No, seguramente que no se llamaba así. No, eso. Bueno. Tienes razón. Viste que tengo razón. Eres un preclaro. Eres un preclaro. Me tienes harto. Adelante. No, más o menos. Yo soy medio oscurito, pero no importa. Pero es claro. Bueno, 1903. El Perito Moreno, ¿viste? ¿Te acordás del Perito Moreno desde que estuvo allá en el sur? Sí, señor. Bueno. Francisco Pascasio Moreno. Sí, señor. Acá dice ¿Quién cree que la P es por Perito? Y no, es Pascasio. Su nombre era S. Entonces. Francisco Pascasio Moreno. Y tendría que ver una B. No es Francisco Perito Moreno. No, es Pascasio. Entonces sería. Aparte era Perito, sí. Francisco P. Belarga Moreno. No. ¿Y si vos me dijiste que era también bestia? No, la bestia eres tú, hombre. El Perito no era ninguna bestia. Ah, como me cortaba. Era un hombre muy valiente y aparte muy trabajador. Ha recorrido todo el sur. Ha hecho maravillas. Ah, eso es lo que iba a que... Bueno, continúa. En este día, en 1903, hace una donación a los parques nacionales. Sí, señor. Claro. Hace como tres leguas de la Patagonia, viste, de entrega cuando se hizo todo eso. Porque él regaló todo lo que le correspondía. Sí. Igual que ahora. Era un regalero. Claro. A lo mejor ahí están los hoteles estos de Otezur, hombre, en estos terrenos. Claro. Él le regaló todo lo que le correspondía por los trabajos que había realizado para la nación y a favor de la patria, le correspondía en una punta de terrenos. Y bueno, se los regaló a la República. ¡Ah! ¡Glubo! Bueno, y así llegamos al día 6, que fue el día del trabajador bancario. Ah, me lo pide, qué importante. es importantísimo. Imagínate, 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 si no hubiera habido trabajadores bancarios, nos hubiéramos ahorrado el corralito, el corralón, nos hubiéramos ahorrado, qué sé yo. El corralete. Claro, la 1050, nos hubiéramos ahorrado ir al banco un montón de veces. A mí todas las veces que me han cagado me cagaron casi siempre en un banco. No sé por qué será, hombre. Porque había, vos no viste, no te diste cuenta que los bancos están llenos de palomas. Y debe ser por eso. Y por eso hay que tener cuidado porque cuando vos pasas, pasas la paloma y vos... Sí, yo le tengo pánico a los bancos. Trato de pasar lo más lejos posible. Es jodido. Bueno, pero así llegamos al día 7. Sí, sí. 7.810, la batalla de Zispacha. Ah, importante. Esa fue, viste, a cargo del general Antonio González de Balcarce, venció a los realistas. Sí. Y fue el primer triunfo de la revolución esa. Mira. Es importante la Zispacha. Viste, no era una calle ahí. El primer partido por las eliminatorias. No, el partido de Boca River y eso. No, no, fue la primera vez que Argentina y España jugaban un partido así ha habido muerte. Y muy bien que Balcarce y de ahí habrá puesto la fábrica de alfajores y las tortas esas que son deliciosas. Sí, ¿y quién lo dirigió? ¿Animo? Y no sería nada raro. Por lo menos por los años. Ceballos. Lo debe haber elegido. Bueno, y así llegamos a 1947, el día del canillita. Ah, qué lindo. Sí, viste, así que estuvimos el día del canillita, de las canillas y todo. ¿Sabes por qué le dicen canillitas? Porque aparentemente había uno que tenía las piernas que eran tan flaquitas que parece ser que las rodillas, las partes de las rodillas eran como si fueran canillas. Y por eso le has puesto canillitas a los... Eran niños generalmente los que voceaban los diarios en las esquinas. Y los que vendían también. Voceaban, sí, voceaban, o sea que gritaban a viva voz, ¿eh? La prensa, la razón. A veces estaban con botas, a veces estaban descalzos y en alpergatas. Bueno, Continúa, hombre. Y aparte que iba a vender diario arriba un bote, boteado. No, no, bueno, no importa. Bueno, así digamos que el día 8, el día 8 de 1973, día de los radiólogos, de radiología, ¿viste? Todos los radiólogos les mandamos saludos. Sí, Yo mandé con el faceboque, ¿viste? Les mandé saludos a la gente. Ay, está muy bien, Sí, porque es pobrecito, ¿viste? no, yo me pliego también. Son los que te hacen la fotografía del esqueleto. Sí, sí. Es como Guillermo que más o menos hace lo mismo, que levanta las fotografías de gente de la cual queda el esqueleto. yo pensé que decía que Guillermo estaba un esqueleto, no, 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 Guillermo hace con esto, con el tema este, que sube fotos viejas, fotos viejas, no todos esqueletos, un poco más forrados en la foto, lógicamente. No, no, es que está el esqueleto solo, pero bueno, pero son fotos interesantes. Bueno, y así llegamos al día 9, el día 9 de 1817, y se me pagó la computeadora, acá está, ahí se prendió, bueno, por iniciativa de general. Dejante bruto también, un pedazo, darle una computadora, darle una computadora a un gaucho, ¿por qué? ¿Por qué no le dan un adidas al indio, hombre? No se le puede dar. Yo pedí una netbook y no me quieren dar una netbook. Pero habría que darte, ¿sabes qué? Un contador, hombre. Bueno, y estamos con el día 9 y no me vengas a hacer el quilombo que si no después se me ponen. Adelante, hombre, adelante. Bueno, que en 1817 por iniciativa de general Juan de San Martín, José de San Martín, José, ¿viste? Sí, Juan era el padre. Era José, este era José nada más. Este era José. ¿Viste? Se crea en Mendoza el colegio de la Santa Trinidad de la escuela de niñas. Ah, mira. Mira Hugo. Hasta ese momento no había, eran todos, estudiaban los machos, Muy bien. La chica no, la chica corta y confesión. Sí, no se las usaba para leer en aquella época. No, otra cosa también. Bueno, en 1946 viste, muere el doctor Salvador Mazza, Ah, ese es el del Chagas. Sí, el del Chagas. Ese descubrió que ese tipo de cucaracha anda embromando por todos lados. Sí, por el norte. Sí, sí, por eso decían que la barrera que tenía era cuando la temperie era un poco más normal. En el norte hacía calor y aquí en el sur, más al sur, hacía frío. Decían que había una barrera natural que no permitía que las cucarachas estas, las vinchucas, bajaran porque el frío no les permitía vivir. Pero ahora lamentablemente, fíjate, estamos en noviembre y tenemos frío, vas a ayer así en Bariloche 32 grados. Ah, mira vos. Y bueno, hombre, eso hace que las vinchucas digan, pero vamos aunque sea a pasar unos días. De vacación y no. Y cuando llegan, claro, llegan, esquían un poco y ya que están, se quedan. Y por ahí te infectan algunos. Y esa es una enfermedad fea porque no te avisa, hombre, y te va comiendo el corazón. Sí. Y al final te terminas muriendo como un infeliz. Escuchando ahí nomás. Claro, ahí tienes. Pero también se puede, viste, si no estás muy afectado, se puede... No, sí, se puede manejar, pero hay muchísima gente que no se hace reacciones ni mucho menos para ver si está enferma o no porque ni lo dueña. Ni lo sabe. Por ahí se siente un poco cansado y nada más que eso. Debe haber mucha munchuca allá en Santiago del Estero, ¿no? Y supongo que sí, debe haber. Sí, esa gente, sí. Bueno, y este no se ve que el Salvador Maza está descansando acá en el cementerio de Vicente López. Ah, mira. Sí. Él era santiagueño también. ¿Por qué? No, pues como dices que todavía sigues descansando por ahí. Y sí, bueno, pero... ¡Un chiste con tu gallego! Está bueno esto. El sentido del humor nuestro de los gallegos es totalmente diferente al sentido del humor que pueden tener ustedes. Así como es igual de diferente el sentido del humor que puede llegar a tener a lo mejor un catalán o un andaluz o un toledano o un castellano. No tienen absolutamente nada que ver. Son otro sentido del humor. Nosotros los gallegos, es más, los gallegos de las montañas tenemos un sentido del humor y los gallegos del mar tienen otro sentido del humor diferente, mucho más refinado que el nuestro. Ah, mira Guchi. Nosotros somos más bien animales. Eso no cabe la menor duda. ni lo ponemos en tele de juicio. Vos lo decís, yo te lo respeto. Hombre, hombre, lo acepto. Pedacito animal. Bueno, y así llegamos al día 10. El día 10. El día de la tradición. ¿El día de qué? De la tradición. Ah, Halloween. Halloween. Ay, no. No, como aquí se festeja todo este tipo de estupidez y no le dan bolillas. No vi a ningún niño disfrazado ni vestido de gaucho. No vi absolutamente a nadie en la calle. Nadie me tocó el timbre para pedirme una empanada. Ay, qué bueno, Darío. Claro, a nadie se le ocurrió hacer semejante cosa. Gallego, gallego, tenía un pastelito. Claro, sin embargo, menos de una semana antes estaban todos, me da caramelos, me da esto, me da el otro. Pero nada que te voy a dar, ¿sabes qué? Patada donde no te pega el sol, hombre, vuela de aquí. Pero, pero, estamos siendo colonizados. En Halloween, nos colonizan los yankees por un lado. Vamos a terminar, recuerda lo que te digo. Vamos a terminar comiendo pavo el día de acción de gracias. Somos tan imbéciles que nos vamos a dejar terminar de colonizar. Ya nos colonizaron los chinos que tenemos una base en el sur. Nos colonizaron económicamente. Firmamos un pacto económico con los chinos que si tú lo lees, pero, hombre, suicidas a Kicillof y a todos los que andan por ahí. ¿Cómo lees un pacto de los chinos que yo no entiendo todos los patitos que ponen? Ah, pero ¿sabes lo que dice el pacto? Nosotros nos comprometemos a venderles a los chinos las materias primas y ellos se comprometen a que nos venden los productos terminados para que lo entiendan y lo entienda la gente. Nosotros le vendemos trigo y ellos nos venden el pan. O sea, somos lo más imbécil que se ha producido en la tierra y firmamos un pacto de esa manera. Bueno, estos son los negocios del niño este Kicillof con su maestra Cristina y todo eso. En eso te doy la razón, Gallego, porque ¿cómo le vamos a mandar el trigo para que nos manden el pan? Va a llegar duro acá. Sí, y lo vamos a pagar igual, ¿eh? Quédate tranquilo. ¿Sabes lo que es peor? Que te lo vas a tener que comer. Y en vez de comerlo lo vamos a tener que pagar como su opositorio. Exactamente, hombre. Bueno, así llegamos al día 11. ¿Viste qué es fácil? El día 11, dos palitos. 1859, entre el general Juan José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, y Lavallol, gobernador interino de Buenos Aires, se firma el pacto del famoso José de Flores. Ah, de San José de Flores. El pacto de San José de Flores. Allá en Flores. No. ¿No era en Flores? No. Y acá dicen Flores. Está mal. Pero acá dice Flores. Mira, tú puedes leer lo que quieras. Se llama el pacto de San José de Flores porque se firma en el palacio San José de Flores que es donde vivía Urquiza, hombre. Ahora, si tú quieres modificar la historia, pues modifícala. Haz lo mismo que hace la Cristina esta. ¿Qué quieres haberlo hecho en el Calafate? Bueno, el pacto de San José lo firmaron en el Calafate ante la presencia de Cristóbal López y la Zagobáez que seguramente habrán dicho que maravilla es esto. Era lo French y Beruti. Y refrendado por Néstor Kirchner debajo diciendo este pacto es válido. Era lo French y Beruti. Bueno, continuemos. Si quieres puedes continuar. Bueno, gracias. Bueno, 1875 durante la presidencia de Sarmiento se inaugura en Buenos Aires el Parque 3 de Febrero hoy que conoció el Rocedal. Claro, Palermo vendría a ser eso. Los Bosques de Palermo el Parque 3 de Febrero una belleza. La Zona Roja. Por eso, hace un rato mira tú, Jorge estaba diciendo que lo había mandado él, fue Sarmiento el que manda al general Sández para que lo mate al Chacho Peñaloza. Eso no se puede negar porque es parte de la historia, hombre. Pero esto tampoco lo podemos negar. Hizo una maravilla que han pasado 100 y van a pasar miles de años y va a seguir estando ahí. Eso es una maravilla. ¿Y ya en esa época estaba en la Zona Roja y todo eso? Mira, no sé. A lo mejor usted es... No sé, yo no sé. Yo cuestiones sexuales de aquella época no tuve suerte de vivir ni de mucho menos. Pero bueno... Yo no me imagino un gaucho pintado con la boca pintada, ¿no? Sí, con tacones altos. Es medio difícil de... Es jodido. Hay que tener un poco más de imaginación. Sí, pero no me gusta esa dimensión. Y sí. Bueno, y así llegamos al día 12, un día como hoy. Ajá. Un día como hoy, en 1954, muere en Buenos Aires. Es pichó este también, otro médico, ¿viste? Luis Agote. Ah, bueno. Este agotó su vida. Agotó, sí. En su momento. Un gran médico. Sí, este es el que empezó a hacer el tema de la sangre. Claro. Y sí, por eso es que hoy es el día de donar sangre, es dar vida. Esa es una campaña que se hace anualmente justo para conmemorar la muerte de don Luis Agote. Sí. Y bueno, sería bueno que la gente que puede hacerlo, yo no puedo lamentablemente porque estoy todo podrido y no puedo. Ya no me sirve, la sangre mía no sirve ni para mí, mucho menos le va a servir a otro. Así que bueno, pero el que está en condiciones. Sería bueno aunque sea una vez cada dos meses, tres meses. Es que vos tenés distintas sangres, sangre A, positiva, B, negativa. No, la mía no es... la tuve de sangre de horchata. No, la mía viene a ser Malbec. Bueno, y también un día como hoy, pero en 1863 es picha, lo hacen... Otra vez. No, y bueno, y el que estuvimos homenajeando hoy, el Ángel Vicente. Ah, sí, bueno, con el chacho pobrecito. El caudillo riojano. Sí, lo hicieron, hombre, hicieron relleno para empanadas con él. Este podrían hacer otro también, ¿viste? Sí, podrían poner la piqueta a otro riojano también si quieren. Hay uno, sí, hemos tenido unos cuantos riojanos que, bueno, son dignos de, a lo mejor, de inventarle la cabeza en una pica. Sí, bueno, perdemos así las cosas y uno tiene... Sí, sí. Y bueno, y así llegamos al finache. Llegamos al finache. Se acabaron la efimiaria. Hay una pena, antes venía a saludar el hermano de él, Eduardo. Venía de vez en cuando venía a saludar. Recuerdo que venía. Sí. Venía por la radio, pero bueno, habrá que invitarlo alguna vez. Está medio retirado también Eduardo. Bueno, así que vamos despidiéndonos, ¿qué te parece? Y sí, hay que despedirse porque ahora viene encima la campaña política y tenemos menos minutos, pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, hombre. Bueno, así que Gallego, los esperamos a todos los oyentes, a esos que están del otro lado, ¿viste? En el dial. En el dial, sí. En el éter. ¿En quién? En el éter. Sí, esto lo tenemos que marear para que venga, porque si no, no escucha nadie. Bueno, y los esperamos en esto que dimos a llamar. Aljo ha cambiado en la historia, hombre. Y si no, cambió entre un poquito. Me parece que está cambiando. Lo estamos cambiando. Sí, señor. Día 22, Día de los Locos. Sí. Así que bueno, hasta el jueves que viene. Chao. Chao, chao. Lo que cambio ayer tendrá que...